Libre 21 va a participar en algunos municipios y también en departamentos, sobre todo en el eje central, Tarija, ya estamos nosotros avanzados, en el departamento de Oruro, estamos también avanzados en Santa Cruz, por lo tanto Libre 21 va a participar en estas subnacionales. Vamos a ir nosotros con nuestro candidato en el gobierno municipal de la ciudad de La Paz, el departamento todavía estamos ahí con algunas agrupaciones departamentales para consolidar la candidatura, el alto también vamos a tener.